Música ¿Qué pasa muchachos? Bienvenidos a un nuevo video Hoy, hoy vinimos a algo rarísimo Yo nunca lo había Visto, experimentado Se llama Tracklo Cross Tracklo Cross es como Mountain Bike, MTB Pero en bicicletas de piñón fijo Corazas más anchas Marcos más resistentes Pero sin frenos, lo mismo Track Bike, y vamos a empezar este video De una vez, con Uri Tirándose de esto, weón Primero saludé Uri Buenas niñas Y va a bajar desde allá arriba En bicicleta de piñón fijo En su Commander Puro cromolio, así que La bicicleta no se le va a dañar Pero tiene que ser Es un buen piloto Que es lo que no hay Hay buena bicicleta, lo que no hay es piloto Sí Eso sí Antes de cualquier cosa Obviamente el muchacho lo va a hacer con casco Porque Importante Esto es muy lejos Hay que montar bastante Así que por eso yo traía casco Por ahí tengo mi bici Pero obviamente mi bici Pues no se presta para eso Tengo la Aventon Pero Uri Uri sí lo va a hacer Así que pasemos a la otra cámara Y Yo iré Uri Chuchito me lo bendiga No vamos solos Vamos con Dios ¡Muy! ¡Buena, buena, buena! ¡Muy! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, Uri! ¡Vale, Uri! ¡Hola, Uri! ¡Bien! Quería ir de arriba, pero es que hay mucho barro, weón. ¿Y Páilame? ¿Llena la rueda de barro? No, pero se puede. ¡Vale, weón! ¡Vale, vale, weón! ¡Papí, parque de versiones gratis! ¡Muy, Bur Może! esquí, esquí, esquí amarradito, amarradito no, Niero, se piro no, Niero, se piro no se puso el escape, Niero dale, Mono yo hice el escape mi bicicleta no se ha corrado Uri dijo, no, mi bicicleta yo dije allá contra esos que se captó, Niero ¿cómo fue, Mono? Uy, por un momento sentí que se me iba la vida la marica mi tercesi bajó muy amarrado ¡Ay, voy de serio, papi! si es por coger el camino fácil no, Loco, esta gente está loca la verdad, yo tengo muchas responsabilidades no, me tiro desde por allá estuvo muy duro y como en la mitad veía como una zanjita vieron que era lo que hacía que todos se levantaran lo que tumba a Uri lo que casi tumba al mono lo que los tumba a todos yo sí, la verdad se las quedo viviendo para otra ocasión ¡Uf, loco! Vamos por la gigante Vamos por esa gigantota que la tengo que subir Con decisión, papá ¡Uy, marica! ¡Uf! ¡Loco! Se le pone a uno el ano pequeñito ¡Uf! ¡Uy, es que salta! ¡Liarlá! ¡Uf! 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 ¡Libre, libre! ¡Libre, libre! Ahí hay una izquierda ¡Libre, libre! ¡Libre, libre! ¡Laruto, Chris! ¡Laruto, Chris! ¡El Superman! ¡Lamento, el lamento! ¡Laruto! ¡Correnda esta! El lugar donde estábamos hoy es cerca a donde yo vivía antes, donde viví 17 años, en Soacha, y esta era mi casa. Esta, vean, esta del portón rojo, en ese parqueadero, ahí vivía yo, y ahí eran unos villares, y ahí fue donde aprendí a jugar, y donde pasaba como 20 de las 24 horas del día. Como estábamos cerca, pues decidí pasar. Aguanta un video como recorriendo el barrio, donde yo vivía antes. Déjenlo en los comentarios si les gustaría. Ja, 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 ja. La cuadra, weón. En estas calles, jugaba yo micro. A estos portones le pegábamos, y ahí vivía un señor que es más raón, y siempre nos quitaba el balón. Don Rafael se llamaba, hijo de madre viejo. Ja, ja, ja. Hasta ahora, cuando estoy editando el video, me di cuenta de que tengo un bozo, ¿no? En ese video, tengo un bigote todo horrible, bueno, y creo que en este momento también. Ja, ja. Perdona ahí por la mala presentación, muchachos. Ese fue todo el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. La verdad, estuvo muy, muy chistoso, la verdad, yo me reí mucho grabándolo y editándolo. Hubieron muchas caídas, estuvo muy, muy severo el lugar a donde fuimos. Gracias a todos los que aparecieron en el video, todos los que se prestaron para caerse. Ja, ja, ja. Y ya saben que, suscribiéndose, dándole like y comentando este video me ayudan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que, por favor, suscríbete, dale like, comenta, compártelo con todos tus grupos familiares. Que vamos por esos cien mil, vamos, vamos, vamos por esos cien mil. Está un poquito complicado, pero yo voy a darlo todo para conseguirlo antes de que se acabe este año. Así que, ayúdame, que yo te ayudaré. Y no siendo nada más, muchachos, nos vemos en unos días con un video nuevo. Cuidado por ahí.